... Aquí en Ampliación de Noticias y estamos conversando con la Ministra de Economía, María Antonieta Alba. Ministra, le había dejado algunas consultas pendientes. En primer lugar, esta serie de mociones de interpelación que se presentan en una cantidad inusitada, y hoy podría haber una más inclusive, una de ellas contra usted. Y si usted considera que esta situación, por eso está entorpeciendo la labor del Poder Ejecutivo. Y también le recordaba esta situación que usted vivió en la comisión conjunta de tres grupos de trabajo, haciéndole esperar dos horas para que al final le digan que no iba a intervenir. No sé si esto lo considera usted una falta de consideración o respeto. Perfecto. Gracias, Carlos. La interpelación es un mecanismo previsto en la Constitución. Nosotros, como un gobierno que respeta la Constitución, vamos a colaborar cada vez que se nos pida. Sobre lo que sucedió hace un par de días, en realidad, yo quería aprovechar ese espacio para rendir cuentas a la ciudadanía. Ha habido muchos cuestionamientos a programas como Reactiva, que son programas que han logrado sus objetivos en términos de evitar que se rompa la cadena de pagos, en evitar que se rentice el crédito a las empresas, ha logrado tasas de interés históricas. Todos nuestros programas del gobierno hasta ahora han beneficiado 240.000 NIPES. Yo quería que sea un espacio donde se le da a la ciudadanía información bastante objetiva. Y bueno, lamentablemente no pude tener este espacio donde yo le rendía cuentas a la ciudadanía y recibía muchas consultas porque recordemos que son cuatro comisiones las que solicitaron mi participación para explicar sobre Reactiva. Logramos que tres se pusieran de acuerdo. Yo pensé que era un gran pedido de los congresistas que yo explique esto y bueno, finalmente no se pudo darle a los ciudadanos la información que les quería dar. Pero, perdón, Mónica, solamente una pequeña pregunta. Está bien, la interpelación es un mecanismo constitucional, pero me refería yo al hecho de que hayan tantas en un solo día o en dos o tres días. Eso, el presidente dijo, dificulta la labor del Ejecutivo en esta etapa de emergencia. Yo quería pedirle justamente una opinión en ese sentido, en el número de interpelaciones que se presentan en un día o en dos o en tres. Bueno, no lo voy a negar, Carlos. Estamos en la mitad de una crisis. Acá todos estamos trabajando más de 12 horas diarias. Nosotros, en cumplimiento de la Constitución, vamos a ir a responder. Pero un ejemplo muy concreto es que cuatro comisiones te pidan tiempo para lo mismo. Entonces, sí creo que es importante tener una relación constructiva con ellos. Por ejemplo, el hecho de que el Congreso haya accedido a tres comisiones a atenderme, definitivamente es la línea de trabajo que esperamos de ellos, sino que tratar de no nos negamos a participar en esos espacios democráticos, pero sí pedimos que sean más disciplinados con los tiempos, porque nosotros tenemos muchos temas que atender en nuestro trabajo. Sí, bueno, tienen el plato lleno, ministra, evidentemente. Fernando, ¿quieres hacer una pregunta?